La Fundación Cielo Azul es un espacio donde niños y niñas del barrio Ciudad Bolívar, ubicado en el sur de Bogotá, se reúnen a tener ratos de esparcimiento. Bajo el liderazgo de Patti, la coordinadora de la fundación, varias actividades artísticas y educativas se desarrollaron allí antes de la pandemia. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, los niños ya no pueden ir al colegio ni jugar con sus amigos en la calle. Muchos chicos de la fundación han tenido que enfrentarse a situaciones muy difíciles en casa, como casos de violencia intrafamiliar e incluso de violencia sexual. Estos niños no tienen a dónde ir debido a su escasez de recursos y a la imposibilidad de movilizarse durante la pandemia. Perdieron un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, aprender y desarrollar su creatividad. Es por esto que desde un grupo de estudiantes de la Universidad del Rosario decidimos lanzar una campaña para donar a la fundación su primera biblioteca. Creemos que los libros pueden hacer algo para ayudar a estos niños a recuperar sus espacios creativos y encontrar un lugar seguro en casa. Hemos estado recogiendo donaciones de libros por todo Bogotá. Con estos libros vamos a organizar la biblioteca y un taller para los niños en la fundación. El objetivo de este taller es presentar la lectura como una experiencia dinámica y divertida. Esperamos que después del taller los chicos puedan volver a sus casas con un poco de magia en sus bolsillos. Cuando se sientan solos o incomprendidos o cuando se encuentren en una situación difícil que no puedan comunicar, tendrán un lugar seguro para aprender y divertirse en sus bolsillos. Podrán volver por más libros e inclusive pasar un rato en la biblioteca cuando lo permitan los protocolos de bioseguridad. A largo plazo nos gustaría tener muchas actividades y juegos de roles para que esta no sea una biblioteca armario que se quede en un rincón. Queremos que la biblioteca de la Fundación Cielo Azul cobre vida.